El Partido de la Comunidad En el colegio celebraron su cumpleaños número 16 Alrededor de las 4 de la tarde llegaron hasta el cementerio Parque Baquedano Cerca de 20 personas con poleras y lienzos alusivos a Luis y las otras víctimas del accidente Y conmemoraron frente a la tumba adornada con fotos y los colores de O'Higgins Con un sentido cumpleaños feliz y recordaron al hijo y amigo María Inés Aedo, madre de Luis Contreras, estuvo a la cabeza de las celebraciones Y contó cómo la tragedia ha unido a todos los que se vieron afectados por ella de una u otra manera Cumpleaños de mi hijo, que falleció el 9 de febrero Y cumple 16 años Y ahí estamos porque éramos tres en la casa y ahora quedamos dos Era hijo único él Entonces una pena muy grande Es bonito con sus compañeros de curso y los familiares Y con los colores de O'Higgins Sí, como a él le gustaba Y nos conocimos las mamás Porque las mamás no nos conocíamos Los niños sí entre ellos Pero las mamás no Pero ahora sí estamos todas unidas Otro de los presentes fue Luis Aedo Abuelo de Luis Contreras Quien lo crió desde pequeño y era un verdadero padre para el hincha de O'Higgins Bueno, yo en este momento me encuentro con alta pena Y luego otro alta alegría porque mi hijo tenía muchos amigos Que yo no los conocía Le gustaba el colo Y otros amigos lo llevaron por su camino de O'Higgins Y empezó a ir ajustando el O'Higgins Y lo seguía para todos lados Y mi hija me decía, papá, déjalo ir, que vaya cuando él quiera Y si le va a pasar algo, le puede pasar aquí, allá, donde sea Bueno, Dios quiso ahora y se lo llevo Informaron Maxi González y Francisco Espinoza